El Juguetón de San Crismol Junto a las cámaras de Soy 502 vamos a recorrer el Juguetón de San Crismol Acompáñanos Los Avengers Red Hulk Los pasillos de Juguetón de Semaco están llenos de diversión donde los niños y los padres encontrarán una gran variedad de juguetes Hola soy Rubén y le voy a pedir a Santa Claus un juguete llamado Iron Man Assembler Me gusta porque se ama con otros y es mi juguete preferido Hola soy Valeria y les quiero enseñar algo Estos son mis juguetes favoritos, son los Pet Shops A mi me gusta coleccionarlos porque son muy bonitos, tienen muchos accesorios y se pueden coleccionar Aquí encontrarás una amplia gama de juguetes, entre ellos los mejores videojuegos para todos los gustos y edades Soy 502 entrevistó al encargado de la tienda de Juguetón de Semaco Ubicada en el nuevo Centro Comercial de San Crismol Para conocer cuáles son los juguetes más buscados esta navidad Algunos de los juguetes más populares para este año son Adas voladoras, tenemos la Baby Alive, los Hot Wheels, como también tenemos los juguetes Wolf y Avengers Entonces los invitamos a que nos visiten, ya que tenemos variedades de promociones y ofertas en nuestra tienda Ya que estamos cerrando hasta las 11 de la noche Esta solo fue una pequeña parte de todo lo que puedes encontrar en Juguetón Semaco Soy Doris, soy 502 L 好iza Oro Prueba El Clínico Cuatro Oro No